Amigos de Fútbol Connect, acaba de terminar la final, ida y la crema se llevó la victoria. Ángela Cárdenas, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues aquí un poco cansada, ¿no? La verdad no ha sido fácil para nosotros desremotar un encuentro como este y bueno, pues gracias a Dios se me dio nueve resultados. Racing Junior metió el primer gol, pero ustedes pudieron volcar los resultados. Así es, la verdad es que se nos cerró el arco, pero nos supimos controlar, supimos manejar el tiempo y pues gracias a Dios pudimos concluir uno de los goles. Al principio habían varios ataques y no entraba la pelota al arco, ¿a qué se debía eso? Pues no, la verdad es que no desesperamos mucho, la verdad estábamos buscando el gol, el gol y luego ya entre nosotras hablamos, nos tranquilizamos, pero bueno, poco a poco dijimos que se nos iba a dar más, pero la destacamos con perseverancia, no bajar los brazos pues a seguir, ¿no? El próximo domingo, Ángela, la gran final ya de vuelta, ¿cómo va a ser la preparación ya? Porque vemos que hay buen nivel del otro club. Bueno, la verdad no sabemos aún si vamos a estar acá, pero si Dios quiere necesitamos para darle con todo, ¿no? Porque el otro equipo también no es pésimo, sino es uno de los mejores por algo ha llegado a las finales. Y bueno, que Dios haga algunos a su voluntad. Ángela, también hay mucha responsabilidad porque estás seleccionada para poder jugar con Puerto Rico, ¿cuál es la emoción? La verdad estoy extremadamente emocionada, jugar en mi país, en mi tierra, y no puedes darle con todo, ¿no? Que no hay siempre estas oportunidades y no hay que desaprovecharlas. ¿Primera vez que sucede esto en Bolivia con la liga femenina, con la selección femenina? Así es, primera vez, la verdad, para nosotros, siempre hemos matado a Juana internacionalmente, pero gracias a Dios se nos dio la oportunidad acá para demostrar y hacer ver que el fútbol femenino también hay en Bolivia. ¿Y qué le dices a todos los bolivianos? Que nos vayan a apoyar, que va a estar muy emocionante el partido y que nos apoyen, ¿no? Que eso es lo que más queremos nosotras las chicas, estar listos de saliendo con el fútbol femenino más adelante. Muchas gracias, Ángela. No, muchas gracias a ustedes por estar siempre con nosotras. Gracias.